Bueno, vamos a jugarnos un Team Deathmatch en Ironside. Vamos a ver qué tal nos va. Fuego muy bacano, es como Call of Duty. En Team Deathmatch gana el primero que llegue a 100. Entonces, vamos a ver. Siempre hay que coger el rifle de asalto o una SMG porque usar un Sniper en ese modo de juego es una muy mala idea. Vamos a ver cómo nos va con esta vuelta. Qué bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No lo robó, se me ha parido! ahi mareca casi me lo escapo ufff casita, casita, casita casita, casita, casita casita que susto metió ese man ui ui espatezzo ui espatezzo ui ay mareca que malo ay mareca que me cuchillo ui 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 ui